y ahí va a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo soy de robin y estamos una vez más en ring of elisium cuando en solo solo solitario y bueno el primer vídeo conseguimos escaparnos en el segundo quedamos en el top 8 si no recuerdo mal bueno vamos a ver qué tal se nos da hoy a ver dónde nos ponemos dónde nos ponemos un buen sitio que no me toque no me gusta empezar ya enfrentándome no sé si me explico no sabe que me guste prefiero huir de esa confrontación tú sabes sí no sé pero si me toca enfrentar pues me enfrento sabes que tampoco tampoco pasará tú sabes no porque tampoco voy a huir más de la cuenta tú sabes no sé ahí estamos quieres guerra pues guerra vas a tener tienes un segundo para cambiar no venga pues allá vamos y se ha puesto otro al lado vamos a matar a dos persónicas del señor pronto a ver que yo te vea estás para arriba no venga no pasa nada aquí lo que hay que hacer es vamos a equiparnos pronto esto equivale a un arma por favor es así vale si está mejor y vamos vamos a ver a ver qué tenías mameluco así no tenías nada macho es que de verdad y vienes a por mí con esto o sea en serio no esto no es de aquí vale esto sí bien y esto me lo he guardado también o sea vienes a por mí solo con eso macho es que de verdad es que la gente es que la gente como pues se puede ser tan tonto dirás no pues siéndolo encima le tiran la granada de humo bueno no tenía de las otras digo voy a ver si lo asusto tú sabes en plan el asustador de la granada de humo tengo el escudo intacto lo noto intacto mira una acá acá una acá vale eh el chiste malo del día esta es una no si es una no no si hubiera sido una meca 12 pues si la habría cogido pero el resto no oh una por cuatro muy bien tenía un montón para lootear tú sabes pero el tío dice no voy a ir a poner bueno es una opción también no te digo yo es una opción dejarlo todo ir a por mí como un loco eso otra por dos venga va me sabe mal dejar una por dos fíjate es una opción no te creas que no pero ahora eh esta es mía y aquí le voy a poner una por dos vale y una por cuatro de aquí de de no pues esta fuera y esta por dos no sé qué hacer pero a mí me gusta punto rojo o sea esta fuera no vamos a ver quería coger el botiquín y va y cojo las balas de la escopeta que ya ves tú poco me hace falta poco no nada tengo la m4a1 la tengo súper equipada me falta un accesorio aquí otro para la K28 vale vamos nada que no lo pueda conseguir y con eso y un bizcocho pues me de pues eso a tomar por saco vaya a ver esto lo voy a tirar esto lo voy a tirar vale esto lo voy a tirar y me diré ¿por qué? ¿no quieres bala? no prefiero botiquines tú sabes ¿no? y balas ¿por qué? porque si te quedas sin balas estás jodido si te quedas sin botiquines estás igualmente muy jodido también ah vaya de nivel 2 vale guay un chaleco de nivel 2 eso es justo justo lo que estaba buscando ¿vale? uff una moshit no esto lo siento lo siento pero la moshit es una moshit tío es una moshit no puedo yo no puedo dejar la moshit ahí no 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 es que no no la puedo dejar ahí vale eh bien uff vale una moshit además tengo el cargador de empleado de la moshit y todo o sea es que básicamente voy full equip salvo que me caiga un casco nivel 2 que que no lo sé si me va a caer o no me va a caer pero salvo eso no puedo ir más equip para otras áreas y si que te salga un casco de nivel 2 es pura pues eso pura chorra sabes no es a ver no tengo todos los accesorios disponibles otra moshit uuuh que buena tu si un casco de nivel 2 ya sería pero hay habiendo uno por ahí que que me estaba antes aparecido aún no ahí no demasiado lejos me parece que va a ser sensato me voy a pirar y no me la voy a jugar por qué porque había uno relativamente cerca relativamente bastante cerca y no quiero morir aquí recién como se diría recién salido de la fiesta ya la cojo y me matan prefiero huir comadreja y ya tendré ocasión luego de matar pero ahora mismo voy a buscar un lugar alto ya estoy además seguro con lo cual había uno exactamente vale esto lo voy a decir donde estaba que ha aparecido aquí que vale que no está cerca lo que se dice cerca pero bueno tampoco está lejos tú sabes aquí puede haber gente sí puede haber gente pero vamos la gente va a venir de aquí vale el camuflaje bueno aunque da tiempo pero vamos en cuanto a que se acabe el tiempo la gente va a venir por ahí eso es fijo es que podría hacer subir pero claro si subo ahí estoy dentro del punto son estas cosas que dices ahora que me super equipado me matan podría hacer un vídeo de ese de esa índole se super equipa y lo matan bueno pues hombre no me gustaría no me gustaría morir cuando voy tan equipado que nunca me equipo de primeras tanto como voy o sea de verdad es raro ver el nivel de equipación como el que llevo ahora muy raro sinceramente muy raro porque normalmente no voy tan equipado de inicio luego puedo ir más equipado o menos pero de inicio normalmente no y bueno esto queda muy poquitos segundos y cuando venga aquí el volcán vendrá la gente a atacarme los cojones esto es así bueno de eso va el juego ¿no? de matar a la gente y sobrevivir básicamente y el más listo es el que sobrevive y el y el resto pues morimos bueno yo me incluyo dentro de los no muy listos porque sinceramente hay de todo a veces me salen buenas partidas pero hay otras veces que no ves aquí por ejemplo puedo empezar a abrir gente pero pero de manera basta tú sabes ¿no? las típicas personas que que apuran hasta el último segundo y no sé tú sabes tú sabes qué gente que apura así no no parece que ahora no es así estoy yendo por ahí disparos y no sé de qué pero parece que es de francotirador ¿eh? no me hace ni puñetera gracia cosa pero es que estoy en zona segura estoy en zona ahora mismo súper segura que ni siquiera estoy en la zona azul estoy en una zona mucho mejor aún que la hace a ver me gustaría ver un lindo gatito por aquí de estos que que hace spook y lo mata pero no sé esos que están en el tejado y ¿sabes no? campeano y de repente le pegas un tiro y lo matas fíjate de 50 que empezamos estamos en la mitad ahí en esas casas va a haber gente fijo en las casas de ahí enfrente vamos fijo fijo vamos me jugaría yo qué sé entonces voy a acercar con sigilo y voy a intentar pescar ¿no? el rey pescador vuelve quizás alguno pueda decir que vas muy lento es que no sé qué es pibe viste y yo a toda esta gente le digo vale es que resulta que es mi manera de jugar es que a mí no me gusta ir a carajos sacado a mí me gusta ir estratégicamente hablando tú sabes pues me gusta ir pues eso mirando todas partes cubriéndome todo lo que puedo tú sabes pues de esa forma a quien le guste ir corriendo venga como un loco como un pollo sin cabeza pues mira seguro que habrá otros youtubers que harán estos vídeos y seguro que se dedicará a correr por todo el mapa como si fueran por todo eso pollo sin cabeza básicamente no es mi casa a mí no me gusta eso no es bueno pues que hará vaya bueno, no me cabe más voy a coger la altura y voy a campear un poco a ver si pillo o me pillan aquí está esto muy tranquilo pero es justamente cuando está tranquilo y te confías cuando te la pegan y te hacen una de en toda la cara por ahí se cierra por ahí lógicamente va a venir gente es que no me vea nadie no veo a nadie vamos, a nadie permitime que lo diga que no veo a nadie y suele haber gente por aquí tú sabes pero no la veo estarán campeando como unos cabrones o el guando no lo sé pero a mí me puede decir que tú me quieres que pedía me va a curar y voy a ir avanzando y voy a ir avanzando porque sabes que pasa si no avanzas te quedas atrás y luego y luego y se acaba el tiempo y te ves obligado a hacer pues estrategias un poco kamikaze vaya y no no lo sé no veo a nadie esto es una cosa es como una partida fantasma en plan que dices ¿dónde está la gente? pues no tengo ni idea tú y oye que siga así pero seguro que cuando lo vea me matará es que es como bueno me queda un minuto y pico pero bueno no me gusta avanzar encima el segundo como ya sabréis ¿no? así que voy a ir arrimándome el punto lo rápido que pueda madre mía ahí no está la nadie ¿no? no se ve en teoría pero claro ¿quién se fría? en teoría esta casa es zona segura ¿no? esta zona esta es casa es zona segura en teoría ¿no? ¿o no? ya ¿esto no es zona segura? joda ¿cómo me mola esto? esta situación vamos mejor voy a subirme aquí a campear que supongo que ayer la hora pensó allá bueno no soy el más listo del lugar ni y tal entonces supongo que alguien ya habrá pensado y habrá dicho ¿pero por qué no me subo ahí a campear? así que voy a llevar mucho cuidado aquí tengo bastante control aunque estoy bastante lejos porque todavía sin vayavantagem si no sí lo que ... tengo que $999 esperando también la Que me vengan por detrás y me partan la cara, claro, que eso es una posibilidad bastante evidente. Aquí hay un molino, no sé si ahí habrá gente. Yo supongo que ahí habrá gente en los Tejautismo. Gracias. 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 menos mal me alegro sinceramente por mala gente le pasa eso en fin dos playeres o sea en toda la partida no me he cruzado con nadie os lo juro o sea bueno lo habréis visto en fin ha sido como como si estuviera solo en plan me sentía a veces un poco como pero donde se ha metido la gente no y en la fase final ya cuando sale el edital es cuando más acción he tenido he matado dos está a punto de matar al tercero que bueno al final lo ha matado la lava volcánica casi que podría atribuirme yo aquí también pero bueno y nada al final se ha puesto emocionante no ha sido una partida muy aburrida salvo por los cinco últimos minutos aproximadamente que bueno que ya lo habéis visto fin no siempre se puede ganar pero hay que intentarlo así que nada ranking 5 y espero que os haya gustado si es así darle like dejar vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao adiós pues eso